Un pelotón enemigo te está cazando. Manténse en el hogar. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. No necesito munición de calibre pequeño. Voy hacia la marca. Por aquí. Enemigo abatido. En movimiento. Estás perdiendo terreno. Bote blindado marcado. ¡Vanieron! 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 ¡A la zona segura ahora! Objetivo abatido. No te dejaré morir. Estás a salvo. Perdiste a los rastreadores enemigos. Aprende de la derrota. El frateaco es un sabio maestro. ¡A la zona segura! 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 ¡No one ever has no mice nowadays! ¡They're even expensive! I can't even fucking kick them from the party or anything. What? I ain't party leader, no. They're fucking party leader. These motherfuckers need it. Goddamn Mike. Who knows maybe they'll be good. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la práctica se acabó la práctica empieza el combate de verdad n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-t-g-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e all right jojo let's carry yeah you try to fuck shit up this time yeah no for real no die right here on the fucking phone box ocean summers get it smother'skaa yay smother's ¡Suscríbete al canal! Battle Royale, sobrevive y mantenga tu pelotón en la pelea ¡Yo digo que tenemos aquí! ¿Y dónde vamos? ¡Ah! ¿Dónde vamos? ¡Ah! ¿Dónde vamos? ¡Ah! No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mum! No No way ¿Qué haces, nigga? ¿Qué haces, nigga? Bro, I stuck this dude Right, with the Simtex Nigga runs at me Fuck you, nigga No, it kills me Right, so we're sitting there Bro, we both fuckin' Go to the self revive This nigga, bro, has He fuckin' kills me right when he gets up If I wouldn't got knocked Yeah, I would've won Necesito munición de pistola Yeah, they were right I'm about to push back over there in a minute Fuckin' three of them Yo, you know how we comin' I'm bullshitting with these niggas all the way from over here I'm trippin' I'm just bullshitting with these motherfuckers now These are the stairway hiding like a little bitch I'm gonna talk to everyone Hey, amigo Yeah, it's the second floor, third floor on the stairway Fucker I'm gonna keep up on his ass Nigga, I do not want a shotgun Yo, keep an eye on him Keep an eye on him He's up there, he's in the room Yup, yup, yup Oh, you know Hey, we're building a I got a little bitch Alright Shit, I was stuck in the fucking tongue I'm tired of this bitch I got a damn game, bro For real Fuckin' who's bitchin' and shit That's what I was trying to do My fucking tongue I got Bitch has control over here I'm gonna break this bitch Fuckin' button's gonna be able to start Hey, all your shit's right here still All I had was a pistol Oh, for real? AHH ALTY AHH UHHH Has one is on it or what? Yeah, but there's people on it but yeah Fuck Bro, my button's pissed off Can't even grab a gun Oh, damn nigga From where, bro? la red nigga, he's just right there, leave me where oh, I just got more strike on me bad pushes slapping them, bitch oh, he got me mother fucker mom's a fucking whore I want a staircase down that rooftop oh, shit oh, shit he's in the center damn get the fuck out of here I got you, I got you, come back, come back, come back where's he at? fucks up, there's a game with a grenade launcher, where they at? no ammo in this bitch fuck, dude watch out here right here, right here, right here, right here, on the floor, on the floor y el rey de la red es coming too pussies no way fuck em up yellow we'll just let em fucking keep running why would you fly in on em ok yeah see that's why we don't fly in ah damn oh shit oh shit hey what the fuck i didn't even know what the light oh my god ah fuck this hey jojo i need you to pick it up man yeah i know this is trash but where the fuck did i die at i got already getting shot at of course back to square one huh this is where i died fuck fuck it's one down low to the fuck fuck what the fuck 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 oh they got me fucking wreck you on the truck i fucking tried that guy he's like the fourth time he's killed me already ten motherfuckers sick with it oh 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 por favor serias uh... no way i fell son of a bitch nigga what? i'm fucking trash today i really just felt the fucking top roof no nigga no way but i'd literally just sniped fucking the red dude you you enemigo entrando en el área revista tu equipamiento y armas nos iremos pronto estoy en las últimas hostiles en el cielo el enemigo acercándose fin del calentamiento listos para el despliegue en el espacio en el espacio en el espacio en el espacio ¡Suscríbete! 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 ¡Uave hostil! ¡Arriba! ¡Una llave aquí! ¡Fusil de asalto aquí! ¡Fusil de precisión aquí! ¡Una llave aquí! ¡Suscríbete! ¡Fusil de asalto aquí! ¡Una llave aquí! ¡Está perdiendo terreno! ¡Me perdieron! ¡Puedo! ¡Aguardo! ¡Estoy un minuto para otra brota! ¡Enemigo abatido! ¡Avanza hasta la zona segura! ¡Fusil de asalto aquí! ¡Fusil de asalto! ¡Fusil de asalto! ¡Fusil de asalto! ¡Quebrantamos la red enemiga! ¡Posición marcada! ¡Enviando! ¡Descarguemos su información antes de que nos dejen fuera! ¡UAB hostil activo! ¡Facto sin éxito! ¡Bien debajo! ¡Facto sin éxito! ¡Facto sin éxito! ¡Ojetivo abatido! ¡Facto sin éxito! ¡Facto sin éxito! UAB hostil en este sector UAB hostil en este sector ¡Ahí viene el gato! Deberías dirigirte a la zona segura. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Sí que usas la cabeza. ¡Colocando mina! El último puesto de enlace está desconectado. Perdimos esa información. Cajas de suministros marcadas. Aseguremos esas posiciones. Estoy en las últimas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te leaste duro hoy! Vuelve a la base para el informe. Quedaste entre los mejores vehículos. Muy bien. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thanks. Gracias. I got marks. Gracias. 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 UAB de respuesta hostil activado. UAB hostil activo. Contrato fallido. Ya no se puede conseguir el objetivo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Tienes unos refuerzos en camino. capacidad. Tienes unos. A��. Dejen un centro. Y fluff. Inerte. Enve één. Diferent. Surgente. Podidán. Viven. Coño. 員. Diferent. Enemigo entrando en el área Me dieron Tu equipo está en la zona segura Tu compañero se redespliega, bien hecho Caja de blindaje aquí Tu compañero volvió a la batalla, buen trabajo No, 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 no Necesito munición de calibre pequeño Deceptamos una vulnerabilidad en la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren ¡Bajo fuego! Enemigos en movimiento Objetivo abatido Necesito que vuelvas a la lucha UAB de respuesta hostil lanzado Watch yellow, there's a guy coming around my bin ¡Vámonos! En movimiento Enemigo entrando en el área ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué fucker are you shooting from? ¡No! 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 ¿Alguien tiene cartuchos de medio calibre? Avanza hasta la zona segura Tienes unos refuerzos en camino Necesito munición de calibre medio UAB hostil ¡Arriba! ¡Soldado enemigo acercándose! You're right yellow ¡Yellow! Por aquí El enemigo reaseguró su red ¡Fallamos esto! ¿Cleow where are you going? Veo a alguien aquí ¡Gracias! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Alerta. Resultimiento está por terminar. Might as well push over to this next building, cause they're going to come this way. Estás perdiendo terreno. Tienes big help to make them각ese. Sit down, stop it. Back to PSO. Enemigo entrando en el área. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. La batalla volvió a la batalla volvió a la batalla volvió a la batalla. La batalla volvió a la batalla volvió a la batalla. Solo quedan 25. Ahí viene el gas. Tengo que estar juntos. Tengo que ir a la batalla. Tengo que ir a la batalla. Tengo que ir a la batalla. Vigilen el cielo. Depósito de munición aquí. Movimiento enemigo. Aplandando carga. Movimiento en esta zona. Volvió a la instantáneamente. Tengo que ir a la batalla. Tengo que ir a la batalla. Tengo que ir a la batalla. Oh, where the fuck are you shooting me from? Ha sido duro, pero emparejaremos el marcador. Oh, are you seriously shot me from a... I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. 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 I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, 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 I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. y'all want to go to the buy station yeah we can do that go to the one you just say i'm already i'm almost close to one so control by the gear UAV de respuesta aliado en estación yeah can someone toss me 200 cash need to skip my smg 200 cash I don't need it all just 200 is fine uh pink uh ooh gotta start moving that gas coming thank you at a mic it's going to be people coming from here so let's just down the high gun oh uh a ton of people going at the loadout drop marcando enemigo alright he shoot me for i think you guys said a lot out there okay Tu compañero se redespliega Los puertos en camino Marcamos tu placa Avanza y asegúrala Avanza y asegúrate UAV hostil activo Enemigos en movimiento UAV hostil en este sector Deberías dirigirte a la zona segura ¡Lanzando una termita! ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzando una termita! ¡Ve a recuperarla! Ya, voy a morir ¡Soldado enemigo atacándose! ¡Me llevo! ¡Mi compañero se regresa! ¡Tiene esto! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Está herido! ¡El resurgimiento terminará! ¡Que valga la pena! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Bajo fuego! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Where! 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 ¡Shoot me! Su compañero volvió a la batalla ¡Buen trabajo! ¡Gracias noches a hacer sus enemigos! ¡Para! We got a lot of guys hanging out over there. ¡Para! 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 Enemigo entrando en el área. Esperando despliegue, aprovecha el tiempo para entrar en calor. Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Enemigo abatido Fin del calentamiento Listos para el despliegue en Warzone Enemigo abatido Battle Royale Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos Mata y acelera su regreso Deberíamos aterrizar en mi marco Este parece un buen lugar Enemigo entrando en el área He visto peores ¡Vamos! Tienes unos respuestas en camino UAB Hostile, arriba ¡Hasta a ellos, no a mí! Balas de enemigo marcado UAB Hostile activo Hostiles entrando al área Vigilen el cielo UAB Hostile, arriba UAB Hostile, arriba UAB Hostile, arriba Será para la próxima UAB de respuesta, enemigo arriba ¡Por aquí! Soldado enemigo Acercándose corticiendo Tiene unos refuerzos en camino ¡Están perdiendo el torneo! ¡Están perdiendo el torneo! ¡Amato! ¡F USTANOS! ¡Pred Curso! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡RONO! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡Objetivo! Gran baja. Menor tiempo de redespliegue. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Atención. Recibimos señales de esfuerzo de enlace enemigos en el área. Hay que localizarlos y asegurar su información antes de que te hostiles entrando al área. ¡Vigile a la batalla! ¡Moví por aquí! ¡Le di a uno! Tu compañero se redespliega. Bien hecho. ¡No! 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 Te leaste duro hoy! Vuelve a la base para el informe. ¡Bajo fuego! Otra baja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está acercándose ¡Suscríbete! 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 Soldado enemigo acercándose, revisa tus armas y dispositivos, estamos esperando el despliegue. Hostiles entrando al área. ¿Qué es esto ahora, maldita mía? ¡Granada lanzada! Fin de los preparativos, llegó la hora del despliegue en Warzone. ¡Cinco segundos! Battle Royale. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápido. Por aquí. Soldado enemigo acercándose. Atención, hay un pelotón enemigo cazándose. UAV de respuesta activado. ¡Atención, activado! mmm ¡Mama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu compañero se resiste a su tiempo. Cambiando de posición. ¡Suscríbete al canal! 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 Quedan 25 enemigos activos. A matarlos a todos. UAB hostil activo. UAB hostil en este sector. Viene nuestro ataque de mortero. UAB de respuesta hostil activado. Nuestro UAB orbita el área. El gas está avanzado. Atención. Parte de tu equipo está fuera de la zona segura. Viene mi marca. Viene mi marca. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Movimiento enemigo geo сравos Now, no, 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 no down, no, 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 no. Enemigos en movimiento Enemigo aquí Por aquí El enemigo reaseguró su red Fallamos esto UAV Hostile, arriba Voy hacia la marca Sacudete y ponte en pie Ya estamos a marcar Colón Colón Se quedan veinticinco Sigue así Vigila en el cielo Bad damage Bien hecho ¿Me dispararon? Avanza y reasegúrala Fuiste uno de los últimos veinticinco Aprende de la derrota El fracaso es un sabio maestro Vigila en el cielo Vigila en el cielo workers Vigila en el cielo Gracias. 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 Llegó la hora del desvíe Genwart. Hostiles entrando al área. Vigílenme... ¡Prepárense! ¡Falzamos el tiempo! Battle Royale. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápido. ¡Cuberión! Enemigo entrando en el área. ¡Falzamos el tiempo! ¡Falzamos el tiempo! ¡Falzamos el tiempo! Recupera tu placa y restablece tu honor. ¡Falzamos el tiempo! ¡Falzamos el tiempo! ¡Falzamos el tiempo! ¡Falzamos el! ¡Falzamos el tiempo! ¡F semá要! ¡ficult Leró caution es lo que genera la falta! ¡Falzamos lo queathlon! Últimos dara de manifestaciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Fusil de asalto a ti! ¡Recarguen sus placas! ¡El gas está avanzando! ¡Mi compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Fusil de asalto a ti! ¡Fusil de asalto a ti! ¡Tu equipo entró en la zona segura! ¡Ven a por aquí! ¡Ven a por aquí! ¡Fusil de asalto a ti! ¡Fusil de asalto a ti! ¡Fusil de asalto a ti! ¡Avac yimi der Rosário! ¡Fusil de asalto a ti! ¡Feino! ¡Suscríbete! ¡Enemigo marcado! ¡Quebrantamos la red enemiga! Localicemos sus puestos de enlace y descarguemos su información antes de que nos dejen fuera. ¡Enemigo marcado! ¡Por aquí! ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! ¡Mierda! ¡Debo curarme! ¡Me muestran una... ¡Ah! ¡No voy a los enemigos! ¡El enemigo no llevó la victoria, pero volveremos a terminar el trabajo! ¡No voy a los enemigos! ¡No voy a los enemigos! Gracias. 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 Fin del calentamiento. Listos para el despliegue en Warzone. Gracias. Battle Royale. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápido. Gracias. 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 Vamos a sacar su placa. Avance y reasegúrala. Un pelotón enemigo te está grabando con la agencia alerta. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay un objetivo Estás perdiendo terreno No hay planas, ve a recuperarla ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 So, now we got a mic. 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 We got all out. We got a mic. We got any kind. Por aquí ¡Munición! ¡Aquí! Tenemos una caja de munición aquí ¡Aquí! ¡Mochila de blindaje aquí! ¡Ultra 1! ¡Atención! La ubicación de los dos... ¡Ultra 1! Hay una caja de seguridad enemiga cerca ¡Acaba con ella! ¡Desplegando Sentinela! ¡Aquí! ¡Quédate conmigo! ¡Yo te cubriré! ¡Me necesito munición! ¡Aquí vienes! ¡Suscríbete! 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 ¡Date otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí hay una sacer addresses! ¡Suscríbete al canal! 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 Al hijo abierto, asegura todo lo que necesites. Tomaré un poco de blindaje corporal. ¡Poca munición! ... ... Contra uno aquí al comandante. Asegúrese que estamos adquiriendo la señal. Contra uno aquí al comandante. 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 Movimiento, ¡por aquí! Dino 4 a Ultra 1, ya estamos en posición. Ven al punto de extracción. Ven al punto de extracción a la vista. ¡Vamos! Ultra 1, tu pelotón está disperso. Ir como equipo, les ayudará a sobrevivir. ¡Vamos! Ultra 1, advertencia. El viento está aumentando. Ve a un punto de extracción. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 He visto peores, vamos Ultra 1, abatiste a un objetivo de gran valor Acércate para confirmar identidad y asegurar el pago Identidad confirmada, es el informante enemigo Pago autorizado Infantería enemiga aquí Infantería enemiga aquí Infantería enemiga marcada Infantería enemiga aquí Infantería enemiga aquí Ultra 1, UAP combustible, devuelta a la base Infantería enemiga marcada Infantería enemiga aquí Ultra 1, los contratos de efectivo están en el mapa táctico Ultra 1, la actividad aumentó en el área, mantente muy alerta Ultra 1, la actividad aumentó en el área, mantente muy alerta Ultra 1, la actividad aumentó en el área Ultra 1, la actividad aumentó en el área, mantente muy alerta Otro objetivo era de alta prioridad, había un contrato de recompensa por su cabeza ¡Yo te cuido! ¡Qué patito! ¡Viva por disparar! Tomaré la mochila de blindaje. ¡Polición aquí! ¡Botín aquí! Voy hacia la marca. ¡Armas! ¡Es una granja, ¡viva! ¡Viva! ¡Ayida, viva! ¡Ayida, viva! ¡No! ¡No, no, no, no! otra uno la actividad está aumentando cerca de tu ubicación mantente alerta puedo aguantar jesus y es el movimiento y de las ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Granada! ¡Me dieron! ¡Suscríbete! 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 Contra uno, inteligencia rastrea un objetivo de alta prioridad. Tenemos permiso para ejecutarlo. ¡Sacúdete el polvo! ¡Vivirás! ¡Me dieron! ¡Escruí su cámara! ¡Escruí su cámara! ¡Escruí su cámara! ¡Escruí su cámara! ¡Viva! ¡Viva! Necesito munición de calibre metro. Contra uno, atención. Hay un comandante enemigo en tu edificio. Habrá resistencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Bajo fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fucking hell! ¡Oh, shit! ¡Oh, you bastards! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Necesito munición de medio calibre! ¡Necesito munición de medio calibre! ¡Yo te cuido! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¡No te cuido! Un millón de caminos de medio. ¡Plantando carga! ¡Plantando carga! ¡Maldonado! ¡Plantando carga! ¡Maldonado! 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 ¡Están aquí! ¡Fuck! ¡Hell! ¡Infantería enemiga aquí! ¡Hell! Comandante a Ultra 1, los vientos están trayendo radiación. Empieza a moverte a un punto de extracción. ¡Me disparo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Oh, no. Oh, ¿fucking kidding me? Oh, time to go. Oh, fucking hell. Oh, God. 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 He visto peores, ¡vamos! ¡¿Qué vieron?! Eh, en el damn helicopter ¡En movimiento! ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rockboy523. 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 Aquí tengo a YouTube Velcro. Blueface. Sí. Aquí está YouTube. Y... Rockboy523. Rockboy523. Escúchame. Escúchame. Y... Rockboy523. Red sky енно. Espíñame. Y ahora está en el grupo de Megumi Y es que ¡Todos! ¡Perco! ¡Todavía! ¡Todos! 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 ¡Todos, ya me atras! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Sí, creo que es cross-spawn Oh ¿Has visto Elite Beast? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Y el tren va a estar ahí cuando llegamos a la carretera ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es un buen idea I'm going to start at the back and head towards the front so we all aren't hitting the same boxes at the same time and I can end up in the front where we're going to need to be to be safer anyway Hey, uh next room here, Brad there's a two plate Hey, dude, I got a three plate up here for you I'll grab it Okay No That's all right Oh, wait Hold on, I picked it up to take it with you Sorry Put your feet I'm looking for a building 21 card if you find one Where? Just go on them ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! No, I won't mess with your back. I'm going to grab as much stuff out of here as I can. I grabbed your gun. I grabbed your M4. Now, if we find his body... Oh, he'll get his backpack and stuff, but we might have to give him his gun back. I picked up All right, all right All right, I got his Hatchback up there That's what I'm gonna wait for I just pinged it. I know you did I take credit for that boy I Yeah, unfortunately This is I know what I'll do No, I'll put a I'll put a proximity of mine Play player. Yeah player right there What the heck not two sets in one shot Fuck you're freaking badass coming. Come on, dude. Come on. Come on, dude. God damn it That fucking chimera wouldn't do anything God damn it. Well, we weren't anticipating on that, so I'm not I'm not sure where the heck what the heck Thank you I 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 Yo soy ese hombre bien. Ya no intento deätter aquí. O sea tu las izas? a plate so i got some ammo for youtube perro hit him with the book who brought the juggernaut oh jug i got no ammo someone get this drug love how his ass just like uh hey my man he was hitting him with the back of his gun we're from chiroc baby no i'm from canada no you're not it should be that'd be fun can't stay here long daddy oh i saw that you got hit by the blade he's done that's your ass mr postman excuse me you're in my way oh ¡J означado! ¡No! ¡GAME OVER, man! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER, man! ¡That's what she said! Ok. ¡You are one pathetic loser! ¡That was a little uncomfortable! ¡Actual, invito, Lugoyce! ¡Turned out well! ¡Yeah, great game! ¡That's a weapons case! ¡Ha! ¡But no ammo! ¡16 AI, 4 operator! ¡I love the ratio! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora vemos 5 A John John dime Diablo y ahora iremos Dime Dime No 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 tranquilo Espérate chino y parate un poquito Pues esta bien cuando termine me deja saber Dime lo Puni ahora Dime lo Puni Ah porque Si el hombre es aquel que la tenia Pero ahora se escuchan todos estamos bien aqui Nooo Perco saca Lo que esta en contra esta ya en otra vaina No quiere jugar al maricón Y esta va a ser Entra a jugar Entra a jugar al maricón Y se va solo No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.